Música Aquí vamos a hacer Música Medio pecho afuera Hola 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 Todo bien Música Música Cansada Tiene cara de cansada Ya cara de aburrido Están cansadas? Están cansadas? Ya le voy a traer un juguito Ya un juguito Están cansadas Hola Hola Que pues ñaña Todo bien 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 Un saludo Un saludo Un saludo Para todos sus admiradores Que tiene bastante Que buen año Todo bien Y tanta mujer rodeada Tantas mujeres bonitas Tantas bellezas juntas Como hacían tantas mujeres juntas ¿Cuál es tu esposa? Del billete ¿A la plata? ¿Tiene harta plata usted? Claro ¿Cierto? Dice que usted está bonito Entonces con harta plata Tantas niñas también ¿Tu hija? ¿Tu hija? Mi novia ¿Que tiene dos? ¿Mujer y novia? Claro ¿Usted qué? Habla serio pues ñaña ¿Y ella? También Mi novia chiquita Mi novia chiquita Novia, novia Está bien ¿Qué familia son? ¿Qué familia hay? Mentira Son mis dos hijas Dame tu número para que te llamen las peladas ¿Ah? Todo bien Todo bien Ella también Ella también Ella también La novia ¿Cero que te... Hola ¿Cero que es de la novia ese menú que está allá? Hola Hola guapa Dale una sonrisa ¿Muchas gracias? aquí está la gente disfrutando del desfile, aquí está mi pana, que dice mi pana, enmascarado para que no te conozcan la culebra, nada que ver, acá mi pana, si ñaño, para que no te conozcan la culebra y no te cobre, demasiado sol, que fue, todo bien, todo bien, ya le voy a ayudar para que se consiga un buen marido, un buen hombre, un buen hombre, con plata, con plata, no chiro, no chiro, no chiro, aquí está la gente, viéndose, hola, viendo el desfile, aquí está mi pana, vete, 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 pones cacho, traicionera, malvada, pones cacho, traicionera, mala gente, no, no puedo sentar, no puedo sentar, como pelada me quiere meter en medio de las piernas, en medio de las piernas, el mamá me quiere, se quiere tocar, no, no, ahí, ven acá, ven acá, ven aquí, no, ahí, ya pide que se pare la familia, ahí no está toda la familia, ya te quieren hasta botar de la casa y está aquí, ya lo quieren hasta botar de la casa y está preocupado tomando ese foto, yo le he invitado a un arroz siempre que lo veía chiro, y ahora se cree, soy chiro, todavía soy chiro, ya te quieren botar de la casa, ñaño, pórtete bien, pórtete bien, pérdese, por ese mal genio que tienen y quieren botar de la casa, cambia, arrepiéntete pecador, y avisa cuando pare para tomar el quemado, no andes haciendo, si o no que es bravo su marido, es bravo, es bravísimo, aquí está el chistoso, en la casa de bravo, besa niña guapa, hola, saludos para la people, saludos para la people, para qué? para la people, para la people, aquí está el hombre, el hombre araña, hombre araña, ¿qué está? ¿qué fue? ¿todo bien? ¿qué fue, ñaño? Hola, 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 y a la, vamos a ver, la gente, la gente demanda, la gente demanda, aquí hay, que fue ñaño, ¿todo bien? Lo malo que es de ese equipo Eso es lo malo Usted es guapa ¿Qué le pasa? Póngase a la María de Barcelona No, no, no Es un insulto ¿Cómo es insulto? Usted es guapo, usted es inteligente Sáquese eso Peor sería ponerme la de Barcelona ¿Por qué? Tranquilita estoy Un saludo para todos sus admiradores Chévere Bella aquella ¿Cómo viene aquí? La gente de Mata viendo el desfile Disfrutando del desfile Este desfile es maravilloso